La semana pasada la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo decidió atrasar los trámites para la ratificación del Acuerdo Agrícola por considerar que Bruselas debe aclarar antes las dudas jurídicas que despierta. Pues yo creo que estamos en cierto modo de enhorabuena en el momento en el que nos hemos enterado de que la Unión Europea ha paralizado el acuerdo que tenía en tramitación con Marruecos. Estamos de enhorabuena porque desde luego era un acuerdo que perjudicaba muy seriamente a los intereses de los agricultores lorquinos, murcianos de Levante y de España en general. Algo que no se explicaba el que estuviesen todos los colectivos, los agricultores, cooperativas, sindicatos agrarios, consumidores, políticos, todo el mundo en contra de este acuerdo y sin embargo la ministra Rosa Aguilar defendiera el acuerdo con Marruecos como positivo para España. Jodar preside desde noviembre un observatorio permanente creado por el PP e integrado por 16 municipios productores de tomate para vigilar el cumplimiento estricto del Acuerdo Agrícola Unión Europea Marruecos cuando entre en vigor una vez que sea ratificado por la Eurocámara. El alcalde, como los productores agrícolas, se ha mostrado confiado en que el acuerdo sea finalmente retirado y ha pedido que, entre tanto, se estreme la vigilancia para el cumplimiento del acuerdo anterior que se quebranta de forma sistemática en cuestiones como los precios de referencia, el volumen de los cupos o los requerimientos fitosanitarios de los productos. En el sentido que ahora empecemos a depender de terceros países y de unos países que en principio ni cumplen con la seguridad alimentaria ni con las medidas que aquí tenemos que cumplir y además que son necesarias porque en principio lo que prevalece sobre todo es nuestra salud. Jodar ha afirmado que en los términos en los que está planteado el acuerdo pone en peligro 10.000 empleos en toda la región de Murcia y en riesgo la pervivencia de 300 explotaciones de tomate en el Valle del Guadalentín. Jodar convocará en los próximos días una nueva reunión del Observatorio para analizar la decisión del Parlamento Europeo de aplazar los trámites para la ratificación del acuerdo. Voy a convocar, ayer lo hablaba con alguno de los miembros de la plataforma con el senador Jesús Caicedo, hablaba con él en Madrid ayer precisamente de este tema y que vamos a volver a convocar esa plataforma para informar de esta suspensión temporal del acuerdo y para desde la plataforma seguir luchando para que esa suspensión temporal se convierta en definitiva.